Esta palabra, si esta palabra, es para ti y es para mí, corta por ambos lados, no vuelve atrás vacía, siempre hace su efecto porque es la palabra de Dios, y sabes, se encuentra en el libro de Salmo 31, Salmo 31, músico principal, Salmo de David, en ti, oh Dios, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclíname tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Dios, oh Dios de verdad, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Dios he esperado, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque lo has visto, has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugares paseos, ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido de todos mis enemigos, soy objeto de oprobio y mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí, he idea quitarme la vida, mas yo en ti confío, oh Dios, digo tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, míbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu cielo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el seolo, enmudezcan los labios, mentirosos, que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia y menosprecia, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia, los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en tu tabernáculo, a cubierto de contención de lenguas, bendito sea Dios, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos, cuando a ti clamaba, amad a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guardas Jehová, y paga abundante al que procede con soberbia, esforzados todos vosotros los que esperáis en Dios, y tome aliento vuestro corazón, que maravillosa palabra de Dios, cuando entendemos que sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada, a lo mejor tú andes por allí haciendo, si yo los hago, porque yo los hago, sí, pero después hay cosas que uno no puede hacer, solo, sin la ayuda de Dios, déjame decirte, pero cuando Dios nos ayuda en todo, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Él responde, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga.